La presencia es directamente desde Nueva York La ciudad de Lube Sonido Apocalipsis Hoy en esta noche todo preparado ya Para dar inicio una vez más Hoy en este programa Queremos dar la bienvenida muy inespecial A la Cámara Oficial del Sonido En Los Ángeles, California Y por qué no Las Vegas, Nevada Todo preparado ya Damas y caballeros vamos a dar inicio Hoy en esta noche Queremos dar la bienvenida muy inespecial A la gente de Sonido Diferente que ya nos acompaña A los grandes amigos de la Martín Sancera Hoy en esta noche recordando Los grandes carnavales Hoy de la misma manera queremos hablar A mis grandes amigos Sonido Estrella Caribe A su esfora Fabi Toda la gente de Guautepec Barrio Bajo Que ya nos acompaña Bienvenidos Bueno mis amigos sin más Esperamos y nos vamos a dar inicio Hoy en este programa Vamos a aventarnos un desempance Vamos a aventarnos una grabación bastante sabrosa Que queremos dedicar muy inespecial Para la banda que vino a disfrutar la noche Como siempre Haciendo la pauta en la música del sonido en México Y posteriormente en la Unión Americana Vamos a proyectar a primeras alzas de este programa Un número que queremos dedicar muy inespecial A toda mi gente que nos acompaña Queremos agradar muy inespecial A mis grandes amigos Sonido Nimo A mi compadre Que ya nos acompaña Ramón Ramírez La pura verdura del caldo Que se encuentra con nosotros Vamos a aventarnos la primera asa Para la banda salsera Un desempance en este programa Que todos ustedes Se diviertan Toca de bonito Rafita Vamos a aventarnos la primera salsa de este programa Una salsa sabrosa María Échate ese trompo compadre ¡Qué bonito! ¡Dice! Ahí está muy inespecial para Ángel Sonido diferente Su señora esposa ya nos acompaña La gente de Costa Mesa Bienvenidos Chécate que bonita salsa Y ese es el sonido Que representa su barrio y zapaluja Sí señor Hoy tus hijos No te extrañan Pues yo para ellos seré ¡Qué cosa mami! Todos en este mundo Y feliz con ellos viviré Estamos haciendo la mejor salsa del mundo Mis gran amigos de un chingo de años Sonido estrella caribe Otra Venga ¿Qué cosa? Para que él me sepa comprender Tus hijos serán felices Pues te lo digas ¡Echa del disco móvil Medellín! ¡Qué bonitos trombones! ¡Diga hola! Esa noche Mi compadre Ramón Ramírez La pura verdura del caldo Ven el sabor No regreses más Para mi amiga la maestra ¡Qué bonitos recuerdos allá en la Bahía! Venga Te lo pido Ya llovió No regreses más Te lo pido Oye me está doliendo el corazón Me está doliendo el corazón Ya no regreses más Te lo pido Condenada traicionera Ya te entiendo Gracias por hacer agua Te lo pido Porque yo te lo dejo Con salida Para mi compadre Sonido Ratón Y en esta noche su esposa La festejada Enhorabuena Los grandes amigos DJ Alfred Y su señor esposa Esa esposa ¿Verdad? Ven el sabor Dice ¡Qué bonito! ¡Qué bonito suenan los trombones! Y esta es la música del alto pedorraje Música diferente No regreses más Te lo pido Oye que yo tengo otra letrita Porque simple y sencillamente somos La esencia del sonido en México Te lo pido Y la tuya te ha sufrido No lo quisiste querer No regreses más Te lo pido Ahora tú vienes Échame otro de cachete y buche Para mi compadre Sonido Estrella Caribe ¡Ay, nada más! Todos los solteros exóticos ¡Wow! Dice La gente del sonido disco móvil cincuenta y cuatro Ya nos acompañan hoy Te lo pido por favor Echa del sabor Allá nos vemos once, doce De diciembre Gordo Perea Sonido Arcoiris Allá en Chicago Echa del sabor Echa del sabor Y el creador No regreses más Te lo pido Porque yo te lo digo José Luis Muy inocencia para la comitiva de sonido Lejanía ¡Dólar de la familia Castillo! ¡Venga el sabor! ¡Bonito! ¡Ritmo! ¡Ritmo! DJ Alfred No regreses más Te lo pido Oye que yo te encontrán el grito Agonizadas la bronzura No regreses más Te lo pido Mira tú déjate a ti Si no, no lo quisiste querer No regreses más Agoniza el sabor Ahora tú vienes arrepentida Quiero, yo te lo sé ¡Ritmo! 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 Te lo pido Sonido Discomodio Medellín Ramón Ramírez De ellos yo viviré La Voz Perrona Bueno mis amigos hasta ahí En esta noche Hoy rápidamente Quiero que todos ustedes Le dediquemos un aplauso Pero muy, 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 muy fuerte A la festejada A la cuenta de tres ¡Una, dos y tres! Hoy enhorabuena Le trajimos mariachis Desde Garibaldi ¡Ah, es banda! Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día noció Levantate de mañana Mira que ya amaneció Hoy que cumple san Mis regalos son Mi cariño Y mi amor Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Y venirte a saludar Con la música del cielo Hojas, minés y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Bueno pues ahí está Pensé que le habíamos traído María de Chis Pero no me equivoqué Fue tambora Tambora desde Guerrero Amén